Ahora está en la consola de máquinas, que es completamente nueva. El buque se incendió en el año 2007 y todo esto se perdió fuego completamente. Por eso hubo que hacer desde la parte de chapa que se hicieron en bloques hasta todos los equipos montarnos, cablearnos. De cualquiera de estas consolas se puede manejar absolutamente toda la parte de máquinas del buque. Es uno de los corazones más importantes del buque, el otro es el puente de comando. Pero desde acá se controla la propulsión, la alimentación eléctrica de a bordo. Gracias por ver el video.